Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Vecinos del antiguo edificio de la Escuela Normal Superior de Piedras Negras, ubicada en la Colonia El Mirador, compartieron con Noticieros Rancherita del Aire un video en el que se observa la manera en que un sujeto le prende fuego a la maleza de dicho lugar, causando un gran incendio. Cámaras del circuito cerrado de los vecinos captan el momento en que se observa un sujeto con uniforme de una maquiladora y con chaleco antirreflejante. Camina por la calle, se detiene un poco, se acerca al predio, saca un encendedor y le prende fuego a las ramas. La acción le tomó al sujeto a menos de cinco segundos ya que debido a lo seco de los árboles, el fuego se inició rápidamente. Al ver que la flama ya estaba encendida, el sujeto sigue su camino, a paso lento, con toda la calma, llega hasta la esquina y dobla para perderse tranquilamente. En una nueva toma de las cámaras, se observa que las llamas eran muy altas, lo que provocó movilización de los bomberos que se ubican a una cuadra de distancia por la avenida industrial. Vecinos solicitan a las autoridades escolares o a quien corresponda la limpieza del terreno e instalaciones en general de la antigua escuela normal, pues está convertido en nido de malvivientes y para la práctica de actos vandálicos. ¡Gracias!